...establecer disquisiciones acerca de, vamos a establecerle un cordón sanitario a esto que califican de extrema derecha, yo creo que sería al revés, ¿no? O sea, usted tiene en el gobierno a la ultra izquierda, o sea, usted tiene una alianza de gobierno con la ultra izquierda en un momento en el que geopolíticamente, bueno, el mundo se está alineando ante una realidad que nos está preocupando mucho, ¿verdad? Hay una realidad que está borrando los grises del espacio, hay mucha gente posicionándose en blanco y en negro. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo cómo los aliados que son, que siguen siendo aliados, ¿ves? O sea, esta gente de Podemos, todos esos grupos de ultra izquierda, siguen manteniendo relaciones muy estrechas con Cuba, con China, con Irán, con Rusia, por supuesto, con Venezuela, con Nicaragua, con Corea del Norte, con Siria. Bueno, ¿qué me está diciendo usted en este momento donde los mismos alemanes, los mismos alemanes, se han dado cuenta, se han dado cuenta del error gravísimo que han cometido al mantener esa relación ambigua con Rusia? Cuando la realidad nos está demostrando que estos señores, cuando toca la hora de la verdad, se olvidan de todo, de su comunismo capitalista y vuelven a sus patrones ideológicos ancestrales, a matar. O sea, lo que nosotros, lo que nosotros hemos, hemos abandonado, culturas occidentales, que castigamos el hecho de la muerte, de la muerte provocada, de la muerte violenta. No, no, este señor está arrasando Ucrania. Bueno, sus aliados...